hola amigos en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida que se jugó en el intersonal de Portoros el año de 1958 Bobby tenía 15 años juega con blancas Bobby Fischer y juega con negras Ben Glaser es una defensa siciliana empecemos, Bobby empieza con E4 Larsen con C5 caballo F3, D6, D4, peón por peón, caballo por peón, caballo F6 atacando al peón E4 caballo C3 defendiendo, G6 con la intención de realizar el fianchete de rey alfil E3 defendiendo a su caballo alfil G7 ya realizando el fianchete y está expedito para enrocar F3 una sólida cadena de peones las negras enrocan dama D2 para realizar el enroque largo caballo C6 invitando al cambio de caballos alfil C4 la jugada típica de Bobby atacando la casilla F7 caballo por caballo, alfil por caballo alfil E6 con la intención de intercambiar invitando a intercambiar a los alfiles Bobby juega el alfil en B3 negras la dama en A5 y las blancas en rocan largo B5 una jugada bastante agresiva del Larsen Rey B1 una jugada profiláctica B4 atacando al caballo, el caballo se coloca en D5 alfil por caballo alfil por alfil y Larsen juega la torre en C8 y esta jugada es una jugada extremadamente débil por no decir que es mala en vez de esta jugada Larsen ha debido de frente directamente eliminar el mejor alfil de las blancas eliminarlo caballo por alfil eso ha debido ser Larsen que hubiera seguido peón por caballo dama por peón dama por peón torre B8 amenazando a la dama dama D2 alfil por alfil dama por alfil dama C6 y vemos que existe equilibrio entre blancas y negras vamos a regresar a la partida aquí Larsen juega esta jugada débil la torre en C8 y Bobby juega el alfil en B3 ese alfil de las blancas es un alfil poderoso torre C7 con intención de doblar torres H4 con intención de avanzar el peón dama B5 dama B5 con intención de avanzar el peón H5 con intención de jugar peón por peón torre C8 peón por peón peón por peón y Bobby juega G4 con intención de un ataque poderoso hacia el rey negro A5 con intención de jugar en A4 G5 se ataca al caballo el caballo se coloca en H5 y Bobby hace esta extraordinaria jugada de sacrificio de calidad torre por caballo y Larsen acepta el sacrificio lo cual es una jugada mala vamos a retroceder la jugada correcta que ha debido jugar Larsen es alfil por alfil y con esta jugada Bobby tendría que jugar la torre en H6 alfil G7 atacando a la torre dama F4 con la intención de hacer un ataque poderoso hacia el rey aquí no le quedaría más remedio a las negras que jugar la torre en C4 bloqueando la acción del alfil alfil por torre torre por alfil torre H4 y A4 y la posición de las negras es mucho mejor que la posición que tuvieron en la partida vamos a volver a la partida Larsen aceptó el sacrificio de calidad lo cual es una mala jugada Bobby siguió con el ataque fortísimo de G6 ese peón está clavado hay un ataque fortísimo del alfil con el peón combinado y las negras juegan E5 el cual también es una jugada débil aquí Larsen mejor hubiese jugado alfil por alfil hubiera seguido peón por peón jaque rey H7 dama por alfil dama E5 si bien es cierto las blancas están mejor en esta posición las negras todavía pueden defenderse y están mejor que en la posición de la partida vamos a regresar a la partida Larsen hizo esta jugada débil y Bobby castigó peón por peón rey F8 aquí en vez de aquí hay otra jugada que ha debido hacer el jugador de las de las negras ha debido tomar torre por peón devolver la calidad y eso le hubiese mantenido hubiese estado mejor que la posición de la partida que hubiera seguido alfil E3 A4 atacando al alfil el alfil iría en D5 y rey F8 esta posición es las blancas las blancas están mejor pero las negras pueden defenderse todavía vamos a volver a la partida aquí Larsen no quiso devolver la calidad y le colocó el rey en F8 Bobby jugó muy bien el alfil en E3 el ataque es fortísimo torre y dama aquí la dama fortísimo amenaza al peón por eso que las negras avanzan el peón en D5 y Bobby juega peón por peón lo cual es una buena jugada y las negras jugaron torre por peón aquí hay otra variante que ha debido jugar el negro porque es superior a esta torre por peón aquí Larsen ha podido jugar a 4 eliminando ese alfil poderoso de las blancas la negra hubiesen jugado D6 perdón la blanca hubiesen jugado D6 peón por alfil peón por torre rey por peón dama dama H2 si bien es cierto la posición de las blancas es muy superior muy superior las negras todavía pueden defenderse vamos a volver a la partida jugó aquí torre por peón y Bobby jugó muy bien D6 peón D6 amenaza coronar del alfil atacando a la torre y la torre viéndose amenazada por el alfil jugó en F6 Bobby jugó el alfil en G5 atacando a la torre y Larsen la dama en B7 y aquí está invitando dando calidad al negro debido a su posición crítica alfil por torre alfil por alfil y Bobby jugó D7 amenazando a la torre la torre se colocó en D8 Bobby jugó muy bien la dama en D6 y ante esta jugada ante el jaque de la dama en D6 Larsen abandona la partida le da la mano a Bobby Fitch y le expresa que abandona abandona por su posición caótica aquí amigos no hay nada que hacer vamos a analizar que jugada podría haberse hecho el rey en G7 rey en G7 es la jugada que podría haberse hecho y aquí continuaba Bobby con la torre en G1 rey H7 dama por alfil aquí se está amenazando jaque mate dama por peón dama G6 jaque rey H8 son jugadas únicas dama por peón jugada única dama H7 dama por peón y la jugada única que le queda a las negras es dama G7 dama por dama jaque mate era una red de mate inevitable hizo bien de haber abandonado Lárcez bueno amigos les agradezco mucho que me hagan acompañar en el desarrollo de esta partida suscríbanse y será esta otra oportunidad gracias eso